Ahora nos vamos a trasladar al hard rock con pura potencia, con puro rock, con puras guitarras rugiendo con la siguiente banda que nos pidió este texto para poder presentarlos. Dice, la rutina se hace agobiante, las exigencias y responsabilidades propias del ritmo de vida y el sistema nos atrapan en un círculo sin excavatoria, nos postergamos para cumplir. Esta banda de hard rock propone una reflexión sobre nuestras acciones, que hace, creamos nuestras propias ataduras, dice, quedando empantanados sin poder disfrutar de nuestra existencia. Pero lo que vamos a hacer acá es disfrutar del buen hard rock y del buen rock and roll de los chicos. Con ustedes, Pantano Oscuro. Esto ya pasó y espero que las autoridades también, carabineros y los guardas de metro puedan manejar bien este tipo de situaciones. Pero es, es, en verdad que es bastante inédito, pero no digamos que prendió. Afortunadamente la gente tiene mucho más sentido común y esta ha sido una protesta que no prendió en la movilización. Que siguen buscando nunca la ganar, a bruce a nada que quiere soñar. Reto a este viaje, busque la verdad En esta luta no me quedo atrás Ya no hiciste esa prisión Porque invade la libertad otra vez No hay motivos de saltar Un deseo a esta ilusión Desde el nuevo en el libro me perseguirá Porque no me juzgué, me hiciera de azar Contempló el paisaje en mi tierra central El destello se pase por todo el lugar Ya no existe esta la presión No invaden la libertad otra vez Recontimos de escapar No se va a ser la ilusión de ser No se va a ser la ilusión de ser No se va a ser la ilusión Hoy llamada en la libertad otra vez No hay motivo de escapar Un deseo a esa ilusión de ser No se va a ser la ilusión de ser No se va a ser la ilusión de ser No sé que estás ahí calculando El minuto exacto en donde aún te arrumaré En el lugar perfecto y en mis espaldas Esperando cuando acerce a donde voy Hoy yo no descansaré hasta aterrarte En algún sector de mi conciencia Pero en mi corazón, en el infierno Hay un sitio inóscrito, esperando Hoy por ti ¿Cuál es tu legión? ¿Cuál es tu gobierno? Estás bebiendo del amor ¿Cuál es tu legión? ¿Cuál es tu legión? ¿Cuál es tu legión? ¡Cuál es tu legión? ¿Cuál es tu legión? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!